¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. El mayor general base de Chris espera que va a ser como su cargo lo dice, el mayor villano que puede arrojar el universo Walker. A lo largo de la franquicia hemos tenido varios personajes que han cumplido y de buena forma con ese papel, desde Shane que aquí hay polémica si fue o no villano, pero en cierta parte de la historia tuvo esa función, quería matar a Rick para quedarse con su familia Carrie y Lori, y además a diferencia de los otros este es ir amigo de Rick. También pasamos por el gobernador que por mucho es el mejor villano que hasta ahora ha portado The Walking Dead, Negan que para mí todo lo que hizo fue por pura supervivencia, vendría siendo la contraparte de Rick, él hubiera hecho lo mismo para proteger a los de Alexandria, aunque quizá no de una manera tan loca como Negan, especialmente la manía que tenía con Lucille para acabar con personas y las reglas extremas del santuario, como lo de las esposas y la plancha, pero más allá de la supervivencia fuera de la historia cumplió el rol de villano, Gareth que aunque apareció poco dejó una huella de horror en el tema de atraer personas al terminal con el único fin de comérselas, Alpha que también ha sido de las mejores llevando un punto tan extremo eso de ejercer la supervivencia, de andar entre los walkers, y ya lo último que vimos fue de Lance y Pamela que todos son los más flojos en mi opinión, pues se espera que el mayor general B, rebase o como mínimo esté a la par de los mejores que hemos visto como Negan, Alpha y el gobernador. Vamos a revisar información oficial que ha salido este personaje y muy interesante, sobre todo reveladora, la voy a leer completa tal cual y ya después la revisamos por partes, la traducción la hizo la página de twitter de Walking Dead Latinoamérica, es el líder de la república cívica y opera de forma bastante independiente el gobierno de la república cívica así que en realidad no tiene mucho que lidiar con ellos y se le tiene una alta estima a precio, es una especie de héroe, tiene una larga trayectoria militar, cumplió dos mandatos en Vietnam y asistió a la escuela de formación oficiales, ha tenido que tomar algunas decisiones de quién vive y quién muere, cómo lidiar con las masas de muertos vivientes, tiene un gran ejército, cuenta con 2000 soldados de primera línea, son su cuerpo élite y hacen la mayor parte del trabajo ya sea sucio o no, toma decisiones basadas en lo que cree que va a ayudar a sobrevivir a su comunidad y está tratando de asegurarse de que esta ciudad sobreviva por lo que toma algunas decisiones difíciles. Todo lo que dijo Terry Quinn, el actor que hará del mayor general B, en una entrevista que tuvo a puerta cerrada con Entertainment Weekly, creo que se le fue la mano y reveló un poco más porque hay detalles que si bien ya los especulamos serán muy claves para la historia. Primero es el líder de la república cívica y opera de forma independiente el gobierno de la misma república, esto confirma dos cosas, primero obviamente que va a ser el líder del CRM, ya veían que teníamos la duda de qué rango pudiera tener este personaje, sabíamos que estaba arriba de Jadis y la teniente coronel pero no se había alguien por encima de Bale, pues Terry Quinn con estas palabras confirma que es lo máximo que tiene la república en cuanto a líderes, también he ahí por qué el mayor general. La otra parte revela que hay un gobierno, cosa que ya no es rara después de ver el tráiler, vimos que fueron ellos los que bombardearon algunas ciudades de Estados Unidos como no son Atlanta, donde vivía Rick, la razón del por qué lo hicieron aunque no queda clara pero por lo general esto se hace en casos de apocalipsis, particularmente zombie, para contener la infección el virus no salga de un punto específico, si es un mal pero para un bien mayor, aunque no lo consiguieron toda América fue medida por Walkers. Algo que pudiera causar confusión de este fragmento es que dice que Bale es el líder pero hay un gobierno y a pesar de eso opera de forma independiente cuando se supone que el gobierno debe ser el líder, sabemos que al CRM lo conforman dos partes, la civil que son Portland o Maja la colonia del campus y la parte militar que es el ejército, soldados básicos, los sargentos como Hawk, tenientes, J.D. y Elizabeth Kublik. Hace tiempo les enseñó un esquema de cómo podría manejarse el CRM, con esto obviamente hay modificaciones, ya sea que Bale esté a cargo solo de la parte militar y el gobierno de la parte civil, o Bale esté arriba de todo y en el segundo escalón ahora sí venga el gobierno, algún congreso de políticos que se obrieron al brote. Pudo pasar esto muy al principio, el gobierno de América semanas antes de que el caos y la destrucción se exatara, sabían que estaba por iniciar un apocalipsis zombie, no lo dijeron públicamente para no generar pánico, activaron el plan de contingencia y emergencia en caso de apocalipsis llamado CRM, que consistía en primero tirar bombas en ciudades de alto contagio y después formar toda esa unión entre Portland, la colonia del campus o Maja e igual construir un ejército, Bale se pudo dar cuenta que aquí sobrevive el más fuerte, que los gobernantes ya eran aptos para este mundo, tomó el control total y se hizo el líder mayor de la república cívica, así que tenemos estas dos opciones, la primera que Bale esté arriba de toda la pirámide incluso del gobierno, la segunda que estén a la par, como Terry Quinn lo describe, cada parte tanto Bale como el gobierno son libres de tomar decisiones propias, lo otro que menciona es toda su formación, trayectoria militar, lo de Vietnam y que asistió a la escuela de formación de oficiales, lo más parecido a militares que salieron en The Walking Dead fueron los Reapers, de hecho ya saben no falta la comparación o preguntarse quién es el personaje más fuerte que apareció en toda la historia, Beta Abraham, pero hubo uno que demostró ser una vez en el combate y fue Carver de los Reapers, que en un duelo 3 contra 1, o sea el solo versus Magi, Negan, el y ya los hizo pedazos, y eso que Negan si es un personaje fuerte lo vimos en la pelea que tuvo con Rick en Alexandria, lo mismo lo delía con Magi, esto demuestra que el entrenamiento militar le agrega un plus al personaje que lo tenga y el mayor general Bale lo va a tener, a pesar de que es una persona mayor en una pelea directa contra Rick, mínimo si va a estar a la par o igual o más bestia que Carver. La otra parte que menciona que ha tenido que tomar decisiones difíciles de quién vive y quién muere, más que nada para ayudar a que su comunidad sobreviva, algo de ello lo vimos en Warby John con la orden que dio de acabar con Omaha, la colonia del campus y la siguiente sería Portland, que aunque Elton e Iris se adelantaron para avisarles lo que planea hacerles el CRM, eso no quita que no vayan a ir a atacarla, la única ventaja que van a sacar es que ya estén preparados cuando llegue el ejército de la república. En los otros videos particularmente donde revisamos el trailer, hablamos que quizá el grupo que encontró Michonne cuando se va a pudir hacer Portland, ya que vemos que lo están atacando con lo que debería ser el gas del proyecto Botus, pues hagan ahí la conexión con los de Warby John. Y algo curioso, no sé si lo vieron, al menos yo no lo he visto que lo publicara en ninguna parte, me di cuenta editando el video, es que cuando cae el gas vemos que por arriba pasa volando un helicóptero, en cuestión desde ahí los del CRM le están tirando las bombas tóxicas. Y lo último que menciona Terry Quinn sobre su personaje es el gran ejército que son la república militar, habla de 2000 soldados de primera línea al servicio total de Bale, le hacen tanto el trabajo limpio como el sucio, limpio pues proteger al CRM, y sucio lo que estamos viendo con los otros grupos, la colonia del campus o maja. Después de escuchar el trailer sabemos que se hacen llamar el ejército más poderoso del planeta, y no solo porque son 2000 soldados sino también por el gran poder armamentístico y tecnológico, particularmente eso de los helicópteros que los utilizan para tirar bombas explosivas y tóxicas. O sea que el CRM ataca por todos lados y con diferentes tipos de armas, es un grupo muy roto a comparación de otros que hemos visto en la historia. Aquí lo interesante va a ser como Gimpol va a llevar la guerra, supongo que va a requerir de la Commonwealth, los medievales, Alexandria, The Bricks, el grupo de Magi, Portland y algún otro que introduzcan, sumándole a algunos soldados rebeldes del mismo ejército de Bale que se unan a Rick. Y bien pues esa fue la descripción que dijo Terry Quinn sobre su personaje que va a interpretar en The Once Who Live, el mayor general Bale, que ya desde Warby John causaba mucho interés, incluso se llegó a pensar en algún momento la teoría que pudiera ser Rick, no lo fue pero hubiera sido un buen plot twist. Entonces ya conociendo la descripción que dijo Terry Quinn, que como les dije para mí revela mucho, ¿creen que a este personaje le alcance para ser el más grande villano que arroja el universo Walker? No necesariamente por tener el grupo más poderoso tiene que ser el mejor villano pero para mí debería, si quieren asentar a este CRM como lo es grande antagónicamente hablando a Porte de The Walking Dead, un grupo tan poderoso y aparentemente malo con eso de exterminar comunidades, tendría que ir a la par de la crudeza de su líder, igual haga un papel grande villano, parecido al gobernador. Que ya se los he dicho, para que el mayor general Bale sea considerado entre los top de villanos, tiene que matar a un principal, el gobernador en su tiempo lo hizo con Herschel, Negan con Glenn, Abraham, Alpha aunque no acabó con un principal pero lo hizo con un par de secundarios con peso en I y Tara. Así que Bale tiene que matar ya sea al mismo Rick, Michonne, Maggie, Daryl o Negan, aunque claro eso no lo vamos a ver en The Once Who Live, será hasta la última serie donde hagan la guerra y el crossover, pero si podrían empezar a marcar la crudeza de Bale con que le quite la mano. Si habría un personaje que pudiera morir en The Once Who Live y con peso sería Michonne, para que eso pase dependería de varias cosas que la actriz en este caso Anai Gurrera ya no quiera seguir más en el The Walking Dead Universe, nos quedó claro que tanto ella como Andrew Lincoln salieron por decisión propia y esta serie como que da la impresión que la hacen más que nada por puro compromiso, tal vez ya le dijo a MC que es lo último que hará y que maten a su personaje. Otro factor importante que sea temporada única que todo parece que sí lo va a ser, la actriz Leslie Ann que hará de torne en esta serie de Rick y que será aparentemente su amiga trabajará al principio igual como consignatario, pues publicó en Twitter no mucho para The Walking Dead The Once Who Live 25 de febrero y limitada a 6 episodios, sumándole lo último que dijo The Walking Dead Filming que sería única, por lo tanto aunque sea mínima eso deja la pequeña posibilidad que muera Michonne ya que no habría segunda temporada donde aparezca. Hace bastante tiempo unos jefes de MC dijo que el final de esta nueva serie va a provocar muchas lágrimas, puede verse un reencuentro entre Rick con sus hijos e ellos volviendo a Alexandria o van a matar a uno, ambos personajes van a escapar del CRP, seguramente Bale va a ir tras ellos y ahí se pudiera dar o el corte a la mano de Rick o hagan un Egan 2.0, los ponga de rodillas y acabe con Michonne. Es una teoría con pocas posibilidades eso de terminar a Michonne a manos de Bale, pero es posible. Pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar con este tema del mayor general Bale y el CRM, me parece que puede ser un personaje que sigue a cumplir de buena forma con ese papel de antagonista, si bien no es más grande pero si a la par de Negan el gobernador Alpha, por lo que he escuchado se habla muy bien del actor, así que eso ya es un plus, mucho va a depender ahora de Gimpol y como lo desarrolla en la historia, tengo un trasfondo interesante. Al menos lo que acabamos de leer aquí en la descripción que dijo Terry Quinn todo me parece bien, era lo que se esperaba de The Warbillon que se nombró a este personaje. Además ya hemos visto varios tipos de villano, el gobernador que tenía un alto grado de locura igual que Alpha, Negan y su dictadura, faltaba por ver un militar, aunque estaba popé de los Reapers pero quedó a deber mucho de ese personaje. Saludos para Jenny, Daniel Bertalan, Carlos Artola, Techente, Damian. Un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!